Hola, ¿qué tal? Hoy me alegra compartir esta actividad que gracias a la generosidad de todos ustedes que a través de las redes sociales del Padre Cristian se inscribieron, apoyaron y generosamente ayudaron. Hoy vamos a llevar a cabo este momento tan importante, la cena de Navidad de los habitantes de la calle y personas vulnerables en la ciudad de Ibagué. Hoy podemos llevar a cabo esta actividad en esta campaña que lleva por nombre No salgas de casa, nosotros lo hacemos por ti. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Balación Juntas Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Estres un transition de tenticia por nuestra gran redentor.